Buen día. Sí, buenos días a ustedes. Bueno, cuéntenos un poquito, la colonia finalizó, ¿no? La colonia finalizó con un éxito recundo, gran cantidad de chicos, nos acompañó el tiempo también, salvo el cierre, bueno, pero realmente nos ha dejado un panorama muy cierto, muy bueno para el año que viene. ¿Cuántos chicos, en definitiva? Estuvo alrededor de 150 chicos. 160. 160 chicos estuvo, sí. Sí, el año pasado cerramos con 100 chicos, y este año creció realmente de una forma muy notable. ¿En su mayoría afiliados? Son todos afiliados del gremio y OCECAC. Y bueno, hubo una partida también de particulares, pero muy poco. Bernardo, ¿con esa cantidad de chicos trabajan en grupos separados o trabajan...? Sí, sí, trabajamos este año y lo dividimos en cuatro grupos. Con esa cantidad, en el caso de que sean más, y que proyectamos a más, tendrán que hacer en más grupos. La verdad que agradecer a las familias que confiaron en nosotros, porque no esperábamos por ahí esa cantidad de gente. Agradecer a OCECAC, que también confió en los profes que estuvimos trabajando ahí. Y de alguna manera que apostamos a que el año que viene sea más gracias al objetivo que se puso OCECAC de poder hacer la pileta. Centro Plano de Comercio. De hacer la pileta, que yo creo que eso, para las familias y para los chicos, disfrutar de una pileta de esas dimensiones y de la manera que se está trabajando en la colonia, yo creo que va a ser un éxito total. Justo no pudimos hacer el cierre por cuestiones de clima, lo intentamos estirar y girar para poderlo hacer, pero no lo pudimos lograr, nos quedaron las hamburguesas para los chicos colgadas. Pero bueno, los chicos la verdad que se llevaron a un campamento, se llevaron a actividades de todo tipo, hicimos talleres de cocina, talleres deportivos. Este año la verdad que, más allá de cómo nos organizamos, por la cantidad de chicos, el espacio da para hacer eso y hacer mucho más, y con una pileta no hay como rable. Me parece que con la pileta de 25 por 10 que vamos a tener el año que viene, en cantidad de chicos podemos duplicarlo y se va a poder trabajar perfecto. Hay algunos proyectitos de hacer un doble turno, de extenderla un poquito. Las familias con las que estuvimos charlando estuvieron muy contentas, muy conformes, al igual que todos los profes que trabajaron. Así que agradecer al Centro de Plata de Comercio, agradecer a toda la familia que confiaron en todos nosotros. Carlos, vamos a hablar un poquito del natatorio que se va a construir. Sí, en principio... ¿Cuál va a ser el lugar? ¿Ya está? Sí, sí, ya está todo definido. En principio nosotros queremos agradecer, en principio, al grupo de profesores, acá a cargo de mando de Bernardo y todo su equipo, y agradecer a la familia que pusieron los chicos ahí en la colonia. En referente a empleo de comercio, bueno, tomamos la decisión de construir la pileta. Ya en septiembre empezamos con el tema, y antes del fin de año definimos la compra de materiales. Ya tenemos los materiales acopiados, tenemos la mano de obra ya presupuestada, y bueno, ahora están los arquitectos ahí definiendo el lugar para después hacer los futuros vestuarios y todo, para tratar de arreglarlo. Claro, claro. ¿Qué medidas va a tener, me dijiste? En principio va a ser, hay una posibilidad que sea de 20 por 12, o si no 25 por 10. 25 por 10. ¿Los tiempos? Los tiempos, y bueno, en cuanto el constructor se ocupe sus tiempos, ya arrancamos. ¿Y en cuánto tiempo se hace la...? No, según ellos dicen que es rápido, en 40, 50 días está. Después vienen todos los demás, ¿viste? Todos los agregados que lleva la pileta. La colocación de los filtros, pomas, todo eso, ¿no? Seguridad, todo lo perimetral, acceso a estacionamiento para los autos, tiene su movida. Ya de entrada nosotros ya hicimos todo el entubamiento del frente, conseguimos la autorización de vialidad y la municipalidad a través de sus funcionarios nos dieron una manera muy importante, llevaron las máquinas, realmente es destacable lo que hizo la municipalidad con nosotros porque en una semana nos entubaron el frente. Nosotros pusimos los tubos y ellos se ocuparon de la colocación. ¿Va a estar cerca de la puerta de acceso? En principio sí, el natatorio va a dar frente a la ruta. Eso van a tener que adoptar medidas de seguridad importantes, ¿no? Claro, por eso estamos hablando ahí con los arquitectos de la funcionalidad misma. Porque el espacio de guirlín es importante, pero a su vez no sobra mucho tampoco. Al hacer acceso para automóviles y eso. Va a tener que tener un importante cerco perimetral. Sí, todos los elementos de seguridad los tenemos todos, así que está todo previsto. Carlos, ¿tienen previsto alguna obra después del natatorio? Vamos a tratar de definir esto primero. Lo primero es el natatorio, pero después del natatorio van a venir los vestuarios y sanitarios, así que es una cosa que va todo para adelante. Bueno, y ahora contame, Bernardo, seguramente para el año próximo van a ser algunos cambios, no van a ser cambios en cuanto a la temporada. No, el cambio es para mejor, que la idea, estuvimos charlando con Diego, con Carlos y con los profes también durante la colonia, de poder hacer mañana y tarde. Ah, mañana y tarde. La idea es poder hacer mañana y tarde, extenderla un poquito más a la colonia. Más días. Un poquito más de días. A pedido de la mayoría de los padres que están en el centro empleado de comercio, que les facilita la funcionalidad de su negocio. Y alquiler laboral de ellos. Y tienen donde dejar a los chicos y la verdad que las actividades que podemos hacer por un natatorio así son excelentes. Ya este año logramos ordenarnos para que el natatorio que teníamos sea funcional, hacíamos dos estímulos de natación cada grupo por mañana, que no es poco, con un natatorio de esas dimensiones. Podemos hacer muchísimas cosas más. Los profes están enchufados, están contentos, apoyan también el proyecto y como principal objetivo es hacer mañana y tarde y extenderlo un poquito más. Hacer por lo menos hasta mediados de febrero o hacer enero y febrero. Lo vamos a ir evaluando un poquito más sobre la marcha. Pero segura, el doble turno le diría que es casi seguro y hasta cuándo lo hacemos vamos a charlar un poquito más. Todo lo demás son cosas, proyectos a analizar que los tiene que analizar el centro de empleado de comercio a ver si se hace algo más con la pileta o no.